Con un total de 350 votos a favor y 275 en contra, el Parlamento de Reino Unido aprobó un proyecto de ley fundamental que otorga a ciertas personas con enfermedades terminales el derecho a finalizar sus vidas en Inglaterra y Gales. Esta decisión, que llega tras un intenso debate en el país y plantea interrogantes sobre la calidad de los cuidados paliativos, marca un hito en la legislación británica. Según la propuesta legislativa, los adultos con enfermedades terminales y una esperanza de vida inferior a seis meses tendrán la posibilidad de solicitar la muerte asistida. Esta medida busca brindar dignidad a quienes se encuentran en fase terminal y evitarles sufrimientos innecesarios. La autora del proyecto de ley, la legisladora laborista Kim Ladbetter, destacó que se espera que el proceso para implementar esta legislación dure aproximadamente seis meses más, durante los cuales se llevarán a cabo debates adicionales y posibles modificaciones tanto en la Cámara de los Comunes como en la Cámara de los Lores. Este proyecto de ley que solo permite la muerte asistida a personas mayores de 18 años, con una expectativa de vida de seis meses o menos, establece estrictas salvaguardas para garantizar la voluntariedad y el cumplimiento de los deseos del paciente. Además, contempla penas de prisión para aquellos que intenten presionar o coaccionar a alguien para solicitar la muerte asistida.